¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles son los segundos apellidos de tus abuelos? No lo sé, no los menciono, si en el cielo ya están, ya se fueron y no pueden regresar Y aquellos que dieron pasos ya no pueden dar atrás ¿Te trabaste? ¿Lo visitas al cementerio? No siendo serios, porque a mí los cementerios me dan pena Y mi abuela en vida me decía que esas cosas no eran buenas ¿No eran buenas en serio? No eran buenas, de verdad Me decían que en vida lo que tienes, lo tienes que dar Y cuando ya estás muerto, ¿para qué ir a visitar? ¡Tiempo! 4x4, 4 entradas, arranca Papaleta, termina Fox Más de los manos Más de los manos ¡Tiempo! ¡Arriba, vamos! ¡Arriba! ¡Echo! ¡Y se los vamos en 3, 2, 1! ¡Tiempo! Ya te metí el primero y ahora meto el decisivo No habrá un jefe que me corte este partido El Barcelona quiere jugar conmigo Pero al parecer sucede a cada partido ¡Dale! Te trabaste como 5 veces Hablé de conocimiento a un jurado de FMS ¿Sabes hermano? Lo que te creces Oye hermano, tú mucho gritas, pero cuéntame, ¿cuánto te mereces? ¡Dale! Pero el jurado deberían ser dos No solamente tú deberías oír otra voz Al parecer este jurado es precoz Ahora siente que en su mano tiene el poder de Dios Mis manos claro que tengo, o el poder de Dios Le agradezco por mi talento, le agradezco por mi voz Le agradezco por mi talento, la batalla está pareja Pero te he trabado varias veces, la decisión no va a ser pendeja ¡Dale! No seas pendeja, por eso te pesa Thanos también se fijó en la mano y luego perdió la cabeza ¡Dale! Es lo mismo que pasa con esta promesa Que al parecer en su pastel yo seré la cereza ¡Dale! Estás hablando huevadas que tú miras en tu place Luego de apagar la batalla de Jace Ya me causa, te regreso pa' tu casa Me tocó papeleta prendido y un post con una manguerasa Mano, no me puedes hablar de Jace Que me sigo acordando del chivolo blanquito de Kennedy en 2016 Antes de que sepa rapear Antes de que se merece siquiera fuera importado ¡Último! Cuando tú hablas de una estupidez Que pienses en los de antes Agradece lo que a él ha hecho después ¡Ché! Deseas a él, te miran otros países Estos cristianos deberían estar felices ¡Bien! 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 Jurado Primer finalista de la noche Todo está en los seis ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Benedicto en la vuelta de 3, 2, 1! ¡Réplica! ¡Ay! ¡Una huracado! ¡Una huracado! Ahora arranca Fox Terminado la paleta ¿2 por 2? Sí ¿2 por 2, 6 salidas? Sí ¡Nos en los 6, 2 los pantalones Sí ¡Balocóma no! Wow ¿Y pussi? Tú sino pussi ¡Vamué ahí! ¡Capo desarrollante! ¡Lekst go! Yo te había ganado de hace rato con todas mis cosas Pero he venido preparado para que me pasen estas cosas Que te pasen estas cosas, te ungeaste y fuiste tongeado Porque ese es el efecto mariposa El efecto mariposa es que sea como sea yo voy a ganar Y tú no vas a cambiarme las cosas Yo no voy a cambiarte las cosas, yo soy el karma Y vine a explicarle a tu alma que la vida no es color de rosas No es color de rosas Estás en mi barrio chubolo, huevón, chazas por acá y te robamos hasta hacer cosas Aquí está tu barrio, aquí está tu esposa A veces quien más te quiere también es quien más se les cruza ¿Quién está la esposa? Solo te gritan ellos los cachorros, lo que en la camita no goza Mano, lo que estás en tu barrio te sientes con más pendejo Calor en el artista más cuando viene de lejos De pecausas, rapeas con textos Solo tan gritado cuatro chubolos que no saben lo que es el sexo Es que no entendiste el viaje, yo no rapeo con textos, rapeo con mensajes Rapeas con mensajes, que te ganan hace rato papaleta, pa' que chuchas tu frase Último Y hasta eso le van a gritar, si son tu barrio no sabes cómo hacerlos explotar TIEMPO ¡TIEMPO! ¡No, huevo! 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 Solo te gritan los... ¡Jurado, huevo, pero no hay réplicas más! ¡Sí, pues! ¡Jurado! ¡Benedito a la cuenta de 3, 2, 1, pasapó! ¡Bien! ¡Bien!